Mi nombre es Raúl Russo, yo soy el vicepresidente del Instituto de Investigación Biológica Clemente Estable. El motivo de la conferencia a la que hemos convocado hoy era para informar a la población de la situación en la que se encuentra el Instituto Clemente Estable en relación al proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto que se ha presentado en el Parlamento recientemente. Para nuestra sorpresa, a pesar de las declaraciones previas del gobierno y actuales que se mantienen de que va a haber un soporte para la investigación científica, que tiene hoy una inversión de alrededor del 0,3% del PBI, llevarla al final del quinqueño a 1% del PBI, a pesar de esas declaraciones que mencionaba nos hemos quedado sorprendidos de encontrar en el mensaje presupuestal que el Instituto fue completamente ignorado. Nuestra sorpresa fue aún mayor porque vimos que eso no era una política general de austeridad en cuanto a la inversión en ciencia, ya que otras instituciones fueron apoyadas, algunas con montos muy significativos, lo cual es muy bueno para nuestro sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional. Pero la sorpresa nuestra es que no entendemos por qué el Instituto quedó fuera de eso. Asumíamos que el Instituto como parte central del sistema de ciencia y tecnología nacional iba a ser contemplado en el mensaje presupuestal. Esto hace que los desarrollos que el Instituto se planteaba de cara al futuro sean muy difíciles de lograr sin tener este incremento presupuestal. El Instituto de Investigación Científica trabaja en la frontera del conocimiento y esa frontera no se queda estática, sigue avanzando y para poder resolver los problemas que se hallan en esa frontera es necesario actualizarse en cuanto a las tecnologías que se manejan y a los recursos humanos que son indispensables para aplicar esas nuevas tecnologías. En ese sentido, el hecho de que el Instituto haya quedado sin un incremento presupuestal para el pinqueño es altamente negativo. Esto no es un mero estancamiento de la institución, sino que significa un retroceso. Nosotros quedamos rezagados con respecto a la región e incluso a nivel nacional con respecto a las otras instituciones en las que se realiza investigación científica.